Dos oficiales de la Fuerza Pública, Juan Sandí y Heiner Quesada, detuvieron su camino a la altura de Barrio Lourdes, en Pérez Celedón, este viernes, para rescatar a un mapache que se encontraba en la cuneta, al costado de la carretera Interamericana Sur. El animal estaba herido, por lo cual era urgente atraparlo para que recibiera atención veterinaria. Esta maniobra también urgía, porque era casi seguro que de permanecer en el sitio, el animal podría ser atropellado por la cantidad de carros que transitan por esta vía. En este rescate animal, los miembros de la Fuerza Pública recibieron colaboración de dos funcionarios del Servicio de Ambulancias UCI. El mapache fue entregado al MINAE, como consta en este documento, y será trasladado a un refugio en la zona de Barú para su debida atención. Un gran gesto en beneficio de un animal indefenso. Un gran gesto en beneficio de un animal indefenso.